y en la telenovela vivir de amor a misael se le ocurre la idea de culpar a petra del asesinato de mauricio pues tanto mónica como misael y rebeca ya tienen un plan para sacar a cristina de la cárcel y para eso tendrán que culpar a petra la empleada de la casa de cristina así que veremos como rebeca mónica y misael pondrán su plan en marcha pues rebeca toma uno de los reloj de mauricio y lo coloca en la habitación de petra para que ésta al encontrarlo le ponga las manos y quedan sus huellas para culparla más adelante también veremos a mónica con otra estrategia pues mónica coloca una pequeña maleta llena de billetes en las cosas de petra para que la policía al revisar la habitación de petra encuentren suficientes evidencias para detener a ésta más adelante veremos a iker con doris muy abrazaditos y éste les regala una flor pero lo que iker no sabe es que su esposa lo está observando de lejos quizás ahora ésta tenga más autoestima y deje de una vez y por todas a iker también veremos adolfo dándole las buenas noticias al padre de cristina a josé milio y a fátima que mañana cristina saldrá de prisión noticia que pone bastante contentos a fátima y a josé milio pero mónica no está muy feliz con que cristina saldrá de la cárcel pues mónica culpó a petra simplemente para limpiarse ella y que la policía no sospeche de misa él por otro lado renato está bastante apresurado con casarse con angeli y vemos como éste llega a la oficina de ésta y le pide que defina una fecha para su matrimonio petición que deja angeli no muy contenta pues para nadie es un secreto que angeli no ama a renato pero aún así éste insiste en casarse con ella rebeca pensó que adolfo era tonto como josé milio pero éste tiene un as bajo la manga pues rebeca ya se cree la dueña de las acciones de cristina pero adolfo le dice a ésta que ese documento que ella tiene no tiene ninguna validez hasta que cristina quede completamente limpia de las acusaciones de la muerte de mauricio situación que podría durar unos meses pues a pesar de cristina haber salido de prisión y de que se culpó a petra del asesinato todavía cristina no está completamente libre de los cargos hasta que no se haga un juicio de fondo así que si rebeca pensaba ponerle las manos al poco dinero que queda en la empresa pues tendrá que esperar un buen tiempo la policía ya encontró todas las pruebas que acusan a petra y vemos como a ésta se la llevan esposada y la pobre petra grita que ella es inocente podrá petra lograr demostrar su inocencia